Vamos a buscar un poco de chichicastle. Tenemos que hacer una combinación de chichicastle con la planta mala mujer y con la hortiga. Para hacer una combinación, si no me equivoco lo vamos a hacer en aceite o en alcohol. Esto es para ayudar a que se activen los músculos. Para las personas de la tercera edad que vuelvan a tener movimiento en sus extremidades. Principalmente en las piernas, manos. Entonces por aquí vamos a ver si encontramos la hierbita llamada chichicastle. Para poder hacer esta mezcla. Ya que son hierbas calientes. Y bueno pues hay que tener cuidado al tomarlas. Porque si uno las toca descuidadamente sientes como que te quema. Entonces hay que tener cuidado. Cualquiera de estas hierbas te causa la misma sensación. Sientes como una quemazón en la parte donde te toca. Y es caliente. Verdaderamente caliente. En verdad sientes que te quema. Y el efecto de estas tres hierbitas es muy similar. El chichicastle. Es una hierba que podríamos decir crece a ras de tierra. La mala mujer en cambio es un arbusto que crece un poquito más. Llega a crecer como a esta altura más o menos. Y el chichicastle se mantiene más o menos así de alto. La mala mujer, el chichicastle. Ah, la hortiga. La hortiga también es arbusto pequeño. Más o menos como es este tamaño. Y entonces ahorita vamos a ver. ¿Dónde encontramos el chichicastle? Cualquiera de ellas te causa la misma sensación de quemazón en las manos. En la parte que te toque. Y es verdaderamente desesperante. Entonces al ser caliente. Se recomienda hacer una mezcla de estas tres hierbas. Que te provocan este tipo de sensación como de quemazón. Para activar los nervios y músculos de... De las personas. Y puedan volver a caminar. ¿Sabes qué? Date la vuelta de aquel lado. Hacia arriba mejor. Porque no vayamos a encontrar esa hierbita y... No quisieras tocarla. O vente ya, mira. Por aquí donde yo vengo. Con cuidado. Entonces vamos a ver si la... La localizamos. Un ratito más de video. Y si no la encontramos, pues... Vamos a tener que cortar el video. Porque la búsqueda va a ser un poquito larga, por lo que veo. No va a ser muy sencillo de encontrar. Ya que al provocar esta sensación de quemazón en la piel. Obviamente, por instinto la gente lo ve. Y trata de... De quitarla de los terrenos. Normalmente todos andan con machete. Como en este caso. Y lo primero que haces es... ¡Pum! ¿Ves la hierba? Y le haces esto. Entonces... Se van desapareciendo poco a poco. Y a la hora de buscarla ya es complicado. Lo que hacemos es buscarla más o menos por donde... No andaríamos. Por ahí es donde esta hierba crece. Y yo cada que veo esto... Me imagino que es, pero no es. Entonces vamos a ver si la... La encontramos por aquí. Vente despacito. No te vayas a caer. Vamos a ver si... Venimos por aquí. Vente despacito, yo te espero. Este es un ocote. Como este. Son árboles jóvenes todavía. Podría haber por aquí. Esta les voy a presentar esta planta. Vean la consistencia y la forma. Está moviendo mucho porque la acabo de... Agarrar, tocar. Esta también... Esta no te quema. Pero tiene tantos... Tantas vellosidades. Que si las tocas... Las presionas, pues sí, obviamente te lastima la mano. Entonces dicen también que sirve para hacer test. Me parece que para... Los riñones, no sé. Pero no tengo la seguridad. No, no quiero hablar mucho de eso porque no tengo la seguridad. Sin embargo, aquí... Entre la naturaleza se encuentran... Muchas cosas. Mira, aquí acabamos de encontrar un aguacate. Bueno, una planta de aguacate. No, no es cierto. Es un encino. Esta de hoja más verde. Es encino. Y obviamente porque este debe ser un encino. Ah, efectivamente es un encino. No es aguacate, es un encino. Es un árbol de madera muy gruesa. Y bueno, pues aquí estamos. Estamos donde baja el agua. Y por aquí es donde deberíamos encontrar. Pero va a ser complicado la búsqueda todavía. No logro ver nada de eso. Seguimos en la búsqueda. De aquel lado... Ah, viven vecinos ya vi. De hecho, hay un camino que sube ahí. Hay una casita de aquel lado. Y escucho el ladrar del guardián. Vamos a ver si la encontramos. Tiene una bajada. Ah, no creo que baje por aquí. Ah, oye. Campo abierto. Cielos, se me complica la búsqueda de la hierba chichicastre. Algunas personas conocen el chichicastre. Algunas otras conocen la ortiga. Y algunas otras más conocen la mala mujer. Si pueden, en otro video les presento las tres cosas. Todo depende de quien encuentre el chichicastre. No, no es. No es chichicastre. ¿Dónde puedo encontrarla? Vamos, de este lado. Vamos a la orilla del acantilado. Hay que tener mucho cuidado porque, bueno... Tal vez no sea una peligra. Una caída peligrosa y mortal. Pero seguramente dolorosa si lo sería. Entonces, vámonos con cuidado. Vamos. Gracias. Por ahí. Aquí, mira. Cuidado. Tiene que ver por ahí. Pásate por acá. Ándale, por ahí. No la encuentro. Eso es, eso es. Seguro hay por ahí, pero... No, va a estar difícil. Continuamos. No te resbales. Ok. Bien, vamos a continuar de este lado. Bueno. Esa es la consecuencia de no saber convivir con la naturaleza. Cuando algo nos estorba, cuando algo creemos que nos daña, cuando algo no lo entendemos, ¿qué hacemos? Simplemente lo desaparecemos. Y luego, ¿a la hora de qué lo buscamos? Porque todo en este mundo sirve, todo en este mundo tiene una finalidad. No sabemos para qué es. No lo conocemos y cuando no lo conocemos, simplemente queremos deshacernos de... No, no es. No, claro que no es. Estas hojas son muy grandes. Entonces, lo que hacemos es agarrar el machete y ¡pum! Darle a la planta, al árbol, al arbusto, que sentimos que nos daña. Que no sabemos para qué sirve. Cuando nos enteramos que es beneficioso para otras cosas, pues a buscarlo. Y entonces es cuando se nos complica porque solo pensamos en, por ahí, solo pensamos en quitar aquello que creemos que nos daña. Hay que entender a la naturaleza, hay que entender a las personas por allá. La otra vez a caer aquí. Y entonces volvemos a lo mismo cuando lo necesitamos porque todo es útil en esta vida, pues a buscarlo. Porque nosotros mismos nos encargamos de desbalancear la naturaleza. Es cuestión de conocer la planta, el arbusto. Está vivo o ya no. Voy a ver. Ah, ya no. Es un... Ya, es caído. Es una rama caída, ¿no? Es un pequeño arbusto. Entonces, vamos a seguir. Vamos a continuar. Y aquí hay un camino, lo que quiere decir que por aquí no lo vamos a encontrar. O sea, cerca de los caminos no, porque la gente lo primero que hace es quitarlo. Entonces, pues hay que aprender a convivir con la naturaleza. Donde veamos algo que no nos gusta, que no nos agrada. Que sentimos que nos daña. No debemos cortarlo. Debemos aprender a convivir con la naturaleza, con los arbustos, con las hierbas, con las plantas. Porque no sabemos en qué momento lo vamos a necesitar para nuestro beneficio. Esto, por ejemplo, es una hierba común, cualquiera. Luego entonces, esto se parece a algo que se le llama arugula. Que es relativamente caro y difícil de encontrar también. Muy buena para la salud. Esto generalmente se lo comen los animales, los rumiantes. Como los caballos, burros, toros. Pero yo ya aprendí a comérmela. Yo ahorita agarro una hoja así tal cual. Y me la voy a comer así. Así como está, porque... La tengo menos ocupada. Y el sabor que tiene, le voy a mostrar, voy a morder una. Ya le mordí la punta. Ya está. Y ya está, nos la comemos. Y sabe rica. Tiene el sabor de un... De la hoja de rábano. Hay gente que sí se come las hojas de rábano. También son muy saludables. De hecho, todas las... Lo que es esta hoja verde. Nos provee de suficiente calcio. Benéfico para la salud. Aquí está, otra vez. Pero cuando no sabemos, simplemente lo ignoramos, lo quitamos. Esto, generalmente es hierba. Y hay otra. Y eso es lo que hacemos, que lo quitamos. Como dije, solamente hay que aprender a convivir con la naturaleza. Tiene un ligero sabor picoso esta hojita. Como la hoja de rábano. Pues aquí ya llegamos al río. Y aún no hemos encontrado nada. Eso ya me está preocupando. Porque andamos muy cerca del pueblo, del lugar donde habitan los habitantes, el lugar de los lugareños. Y entonces es muy posible que por aquí no encuentre nada de eso. Volvemos a lo mismo. Es una planta, un arbusto. Está muy crecido esto. Mientras no nos salga una anaconda, todo está bien. No, yo me regreso. Let's go. Retón. Vamos a regresar por donde venimos. Porque no vamos a poder llegar a ningún lado. Y la hierbita chichicaste, pues nada más no la localizo. En todo caso, vamos a tener que irnos más hacia las montañas. Y por ahí la vamos a buscar porque aquí, como es lugar habitado, ya hay caminos. Y en lugares de caminos, dudo, en verdad dudo, que encontremos el chichicaste. Si la función del ser humano es destruir todo lo que nos molesta, seguramente no voy a encontrar el chichicaste por aquí. Aunque en estos momentos quisiera encontrarlo. Ya, si no la encuentro, voy a tener que cortar el video. Me dirigiré a las montañas. Mañana, ahorita ya es tarde. Ya me queda poco tiempo de luz. Entonces el día de mañana me voy a dirigir. Wow, una rosa. Wow, las espinas. Entonces mañana ya me dirigiré hacia las montañas para encontrar el chichicaste de una manera más segura. Aquí no lo creo. Yo creo que aquí no lo vamos a encontrar. Pero pues nada pierdo con... Con intentar, pues una búsqueda nos quita más que tiempo, ¿no? Vamos a ver. Un recorrido rápido por acá. Y si no lo encuentro, nos dirigiremos a las montañas. En donde la gente no se acerca mucho. En donde sea más posible encontrarlo. Eso, tú puedes. Yo te espero. No, estoy seguro que no la voy a encontrar aquí. Cerca de los habitantes no la voy a encontrar. Lo veo complicado. Ya, como pueden ver, tengo pocas horas de luz. Así que no me voy a dirigir a las montañas por ahora. Mañana a primera hora. Apenas se vea la luz del día. Un desayuno. Botas para montañas. Pantalón de mezclilla. Chamarra ruda. Y nos dirigimos en busca de chichicaste. No, no es. No, no, no es. Y nos del día. Muchas gracias. No, no. No, no. No, no. rocas piedras seguramente se les trae el agua cuando baja de las montañas un bicho continuemos todas las formaciones que deja la naturaleza el agua al caer las gotas que caen de los árboles por las mañanas que se llenan de rocío wow ya me alargué muchísimo en el video es un video muy largo y no no veo por ningún lado chichicastre y quiero verla antes de tocarla porque si la toco significa que me veo primero si yo la veo primero no la voy a tocar ¿te limón? no, no lo creo oh oh por aquí está complicado el paso y no veo nada de lo que estoy buscando continuamos juraría que vi pasar algo aquí y no sé qué es no veo nada como dije continuamos nada por aquí nada por acá por aquí tendría que haber ya que la gente no se aventura mucho por estos lugares entonces es por aquí donde debería encontrarla pero no lo encuentro esta chica es una guerrera cuando sea grande no la va a detener el mundo entero no la va a poder contra ella y no llora no dice vámonos no dice sed no dice hambre obviamente le proveemos de todo no dice ya me quiero ir no dice quiero jugar no, es una guerrera en verdad esta niña no la va a detener el mundo tan fácilmente pues no hemos avanzado mucho pero lo difícil del terreno nos va a sentir muy cansados como si hubiéramos avanzado dos o tres horas de camino y pues nada que sí pero seguimos aquí aquí seguimos nos vamos a caminar a caminar chichicastle si estás por ahí no me avises deja que yo te vea si me avisas es porque ya te sentí y sentiré una enorme picazón y calor en la piel como si algo me quemara pero te necesito chichicastle lamento decir que te necesito vengo en tu busca cuando generalmente te despediríamos de nuestro lugar de paso para que no nos dañaras ahora te necesito y vengo en tu busca humildemente humildemente vengo en tu busca wow mira pásate por allá de aquel lado mejor porque aquí hay mucha hierba y no vayamos a encontrar un chichicastle por accidente y eso sería muy complicado es algo que no queremos ya creo que ya me encerré yo solo bueno hay que pasar por este lado pero tengo que revisar primero que no haya por aquí oh la pequeña va a sufrir un accidentito desagradable parece que no hay nada por aquí es que ella si se viene apoyando de todos los arbustos bueno vamos a pasar yo me paso pues por abajo no hay de otra por el camino así sin dañar tanto la naturaleza por abajo de este por ahí por ahí pásate bien pero hemos recorrido algo y no no cada vez veo menos lugar por donde pasar parece que se nos ha cerrado el paso entonces buscaremos el modo de salir de aquí y desafortunadamente no encuentro el chichicastle esa fue la finalidad del ser humano desaparecerlo para que no lo encontráramos pero lo estoy necesitando entonces yo creo que mañana será día de búsqueda por las montañas más lejanas porque un ladrido de un ladrido de un can significa que tenemos gente muy cerca y como ya expliqué antes si hay gente cerca no hay chichicastle por aquí no caramba ya no veo forma de pasar y por ahí hay cosas interesantes que ver si veremos de este lado ya no le veo forma de pasar espérate y déjame ver ah si creo que si se puede pasar por acá no quiero usar el machete porque no vine a destrozar nada entonces a menos que sea necesario lo voy a usar y no únicamente va a ser con su apoyo no hay donde pisar no hay donde pisar resbalo ya no hay donde pisar cuidado inténtale inténtale tú puedes tú puedes tú puedes voy 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 te tengo te tengo ya ya ahí ahí espérate ok pásate por ahí yo te agarro de la mano voy 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 lugares para recorrer pero cada vez tenemos menos luz y nos falta un largo trecho todavía ya llegaste que bueno bien entonces ok vamos hasta para allá mejor me voy a impulsar es que tengo el machete entonces me voy a impulsar con el machete en mano